Esta mañana, cuando me desperté, me tomé un jugo de naranja y un café. Es lo primero que hago todas las mañanas. Mi película preferida se llama Las Horas y cada vez que la veo lloro como una magdalena. Me parece espectacular y creo que es una de las películas que más me gusta. Cuando no estoy trabajando, me gusta mucho cocinar con mi hijo. Cuando podíamos salir, me gustaba muchísimo ir a cine, pero por ahora me toca ver las películas en la casa. Pero yo creo que mi plan preferido es cocinar con mi hijo. Yo soy súper relajada para vestirme, así que mi outfit favorito son los tenis, unos jeans y una camiseta. Mi postre preferido es, yo creo que el helado. Comería helado todo el día, me fascinan los helados de chocolate, de arequipe, de todos los sabores. Me encantan, me encantan los helados. Mi color preferido es el blanco, el azul y el negro y el rojo. Cuando voy manejando, me encanta oír flamenco o tangos. Soy súper romántica, así que casi siempre estoy escuchando flamencos o tangos. Me hubiera encantado jugar contra Steffi Graff o contra Gabriela Sabatini en mi época de tenista. Ya, ya está. Congratulations. Gracias.